¡Hey G-Bloomers! Bienvenidas a las noticias que realmente nos interesan. Sí, eso es de chica con chica. Ustedes lo entienden. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en Español. Las nominaciones para los premios Emmy 2022 están aquí y me enfocaré en nuestras mujeres y shows con personajes queer. Mejor serie dramática, Yellow Jackets y Euphoria y mínimamente Stranger Things. Mejor serie de comedia, Hacks y Only Murders in the Building, que por cierto ya fue renovada para una tercera temporada. Mejor actriz principal en una serie de comedia, Jen Smart en Hacks, sin duda. Mejor actriz principal en una serie limitada o en una película. Literalmente todas en esta categoría son reinas, pero es Sarah Paulson en Impeachment American Crime Story que la rompe. Serie limitada, excepcional, Why Lotus. Tiene un subtexto lésbico wicca que espero exploren en la segunda temporada que también está confirmada. Mejor actriz principal en una serie dramática. Aquí podemos discutir bastante, pues Zendaya, Melanie Linsky, Jodie Conmer, Sandra Oh y hasta Reese Witherspoon son destacadas. Mejor actriz de reparto en una serie dramática. La diosa Christina Ricci en Yellow Jackets y yo digo que Jung Ho se enamoró de su amiga en Squid Game. Mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Ovi, Kate McKinnon y el fin de su era en Saturday Night Live. Programa animado excepcional. Arkan, Totally Winner, con su romance entre B y Kaiten. Puedes ver el listado completo de todas las nominaciones en el sitio web de los Emmys y conoceremos a los ganadores el 12 de septiembre. Una corte en Osaka rechazó la aprobación del matrimonio igualitario en Japón. No obstante, Nintendo no estuvo de acuerdo con la decisión y ahora ha implementado lo que llama un sistema de asociación para todos sus empleados y menciona. Hemos establecido que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se observará de la misma manera que el matrimonio legal. Muy bien, Nintendo. Recuerda que si te gustan las lesbienoticias, déjame saberlo con tu like y eso me ayuda a seguir creando contenido. Tu suscripción no te cuesta nada, pero para mí es muy valiosa. Establecida en 1982, O-Fest es una organización de artes, medios y entretenimiento queer. No se trata de entretenimiento, se trata de empoderamiento, menciona su eslogan. En esta cuarta edición, te traigo alguno de los films con contenido lésbico que serán exhibidas. Anything's Possible, una historia moderna de la generación Z sobre el paso a la mayoría de edad que sigue a Kessla, una chica de secundaria segura de sí misma que es trans, mientras navega por su último año. Estas son para ti. Mama Bears sigue a mujeres que remodelan casi todos los aspectos de su vida con amor. Y el hecho de que ella es gay, no tiene ningún valor de mi amor a ella. Maha se enamora de Lea y viajan a Los Ángeles, ahí conoce a la madre de Lea, Chana, una mujer con oscuros secretos. Una mujer austríaca escapa de la presión familiar jugando al hockey sobre hielo. Un nuevo jugador llega para desafiar su rígida visión del mundo. Girl Picture, Mimi, Emma y Ronko son niñas en la cúspide de la feminidad tratando de dibujar sus propios contornos. Mars One Narra el día a día de una familia brasileña tras las elecciones del 2018. La hija mayor se enfrenta al dilema de irse de casa para vivir con su novia. Maybe someday, en medio de la separación de su esposa, Jay intenta mudarse al otro lado del país para comenzar su vida de nuevo mientras lidia con los inevitables ciclos del amor, pérdida y todo lo demás. Tea, una música y una artista callejera en apuros descubren que harían cualquier cosa para salvar a su amante en esta versión moderna de Orfeo. Tendrán exhibiciones especiales como A League of Their Own y los documentales A Room for More, donde Frankie González Wolfi emprende un viaje personal mientras intenta convertirse en la primera funcionaria transgénero elegida abiertamente en Texas. Janet Janet Feliciano, madre soltera y culturista queer, cree que la fuerza está en mostrar su amor. Lovin Hidesmith La película arroja nueva luz sobre la vida y obra de Patricia Hidesmith, escritora de suspenso e impregnada de temas de amor y su influencia definitoria en la identidad. Nelly y Nadine Es la inverosímil historia de amor entre dos mujeres que se enamoran la nochebuena de 1944 en el campo de concentración de Ravensbrück. Durante muchos años su relación se mantuvo en secreto. Avistamientos lésbicos Westworld En el episodio 4 de esta cuarta temporada, Generation Lost, tenemos una revelación de que el personaje sí tiene novia. Y sí, hay un beso por ahí. Resident Evil Tenemos a Paola Núñez brillando como una lesbiana malvada y poderosa. Lástima de la serie que mejor hubieran puesto algo así como Riverdale con zombies, pero no es recién nido. So damn easy going Mientras intenta desesperadamente encontrar formas de obtener su medicamento para el TDAH, Johanna, de 18 años, intenta descubrir sus nuevos sentimientos hacia su compañera de clase, Audrey, pero también hacia sí misma. Express La psicóloga criminal Bárbara y su propia familia se convierten en víctimas de una de las formas más nuevas y virales de los delitos violentos, los secuestros express. When time got louder Al irse a la universidad, Abby deja a sus padres y a su hermano que tiene autismo no verbal. Mientras explora su independencia y sexualidad, se debate entre su nueva vida y el amor por su hermano. Sleep With Me Una producción filipina que nos trae romance entre un locutor de radio de silla de ruedas y una chica que sufre de trastornos del sueño. Nope Tendremos lesbianas salvando al mundo de los extraterrestres en la nueva película Nope de Jordan Peele. Buddies, Buddies, Buddies Amanda Stingberg y María Valkova son novias en el nuevo tráiler, cuando un grupo de ricos que planea una fiesta en una mansión familia remota y esta se vuelve mortal. A nuestros hijos Vera es una mujer que luchó contra la dictadura y carga con terribles traumas del pasado. Tania, su hija, está casada con otra mujer y pretenden tener un hijo. La noticia genera un intenso choque en la relación madre e hija. Even If De Tailandia para el mundo, esta versión del director en un pequeño corto LGBTQ, Even If, ya está disponible en YouTube. Las breves Maya Huck y Camila Méndez estarán en Do Revenge para Netflix sobre dos mujeres jóvenes que unen sus fuerzas para derrotar a unos acosadores. Kristen Stewart reveló en un en vivo que participará en el último episodio de la serie Irma Vip. Yo estoy viéndola por la trama, sí, claro, la trama. Midori Francis, Alicia en The Sex Life of the College Girl, compartió en su historia de Instagram la foto del detrás de cámaras de la serie, insinuando que su personaje regresará para la segunda temporada. Patricia, Allison y Taina Reynolds confirmaron que no regresarán para la cuarta temporada de Sex Education. Ya está en marcha un movimiento mundial para salvar a Jendeble Jack de la cancelación por parte de HBO. La serie fue una coproducción con la BBC y es esta cadena que busca un nuevo hogar para seguir contando la historia de las esposas de Halifax. Recuerda seguirme en Quai, una nueva app de videos cortos, escanea mi QR, baja la aplicación y si ya la usas, sígueme para ver más contenido. Asa González y Taylor Jenkins Reid, autora de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, comenzaron a seguirse en Instagram, lo que generó rumores del casting para la adaptación del libro a Netflix. Prendiendo veladoras en 3, 2, 1. Soy tu fan, llegará a cines. ¿Se acuerdan de esta serie? Yo sí, porque Nina termina con Ana y luego conoce a María y vaya a la serie. La peli llegaría 11 años después. Jennifer Tilly y Gina Gerson, protagonistas de Bound, se reencontrarán en la segunda temporada de Chucky, serie de sci-fi. 4 años después de debutar en Supergirl de la CW, la heroína Dreamer finalmente hizo su primera aparición en el universo de DC Comics con Superman, Son of Kal-El, número 13. Con el lanzamiento oficial del tráiler del videojuego FIFA 23, se anunció que estará disponible por primera vez la opción de jugar la liga femenil francesa así como la inglesa. También se podrá jugar la Copa del Mundo y a partir del próximo año este videojuego dejará de llamarse FIFA y pasará a ser A-Sport FC. La Casa Blanca anunció que la seleccionada estadounidense Megan Rapinoe recibirá la medalla presidencial de la libertad, el mayor honor civil en Estados Unidos, para convertirse en la primera futbolista en recibir este reconocimiento y será una de las seis atletas en la historia en obtener este galardón. Maya Huck está lista para lanzar su segundo álbum Moss. Presentó un video para el primer sencillo Therese y es absolutamente impresionante, explícito y muy extraño. Teagan y Zara, este dúo, lanzará su décimo álbum de estudio Cry Baby el 21 de octubre, pero no tienes que esperar hasta entonces ya que lanzaron la primera canción Yellow como teaser y la puedes disfrutar ya. Gracias por ver este video, si te gustó dale like y comparte, ese solo gesto me ayuda a seguir creando contenido. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales, vamos por la meta de los 100 mil y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.